Bienvenidos a uno de los diarios de desarrollo más surrealistas de mi vida. Bueno, es coña, ¿no? Pero, eh... Joder, ayer anunciaban las maravillas para Imperator Rome y hoy, literalmente, anunciaban el sistema de maravillas para Europol en el SELVES 4. Entonces, me ha pillado totalmente desprevenido. Está chulo y yo creo que os va a molar. Y, tío, ayer hablábamos, insisto, del diario desarrollo en el que introducían las maravillas en Imperator Rome. Y hoy lo hacen en el EU4. Y hubo un comentario del estilo... Si os lo puedo enseñar, de David C.G. Que dice, no entiendo por qué no tienen algo así en el EU4. Pues, al día siguiente van y lo anuncian. O sea, muy loco, tío. En fin, sistema de maravillas para Europol en el SELVES 4, chicos. Se llaman Monumentos. En este juego se van a llamar Monumentos. Y de forma similar a lo que han hecho un poco con Imperator y lo que hicieron con Crusader Kings 2 en su momento. Que, por cierto, ayer se me olvidó un poquito Crusader Kings 2. Pero también es otro juego de Paradox en el que introdujeron un sistema de maravillas. Y bastante chulo, por cierto. Porque tú construías una maravilla donde quisieras... La podías ir mejorando. Había distintos tiers también. Que ahora veremos que en EU4 hay varios tiers. Había distintos tiers. Y luego ibas afectando también a su construcción con eventos. Y, bueno, básicamente es similar a lo que vamos a ver aquí. ¿Vale? Hay distintos tiers. Las maravillas que ya existen en el juego, que ya deben estar presentes en el juego. Como, por ejemplo, podemos estar viendo aquí el Águia Sofía, la Santa Sofía. Pues ya va a comenzar otorgando bonuses, ¿no? Hay cuatro tiers. Ahora lo veremos. En este caso estamos viendo el Águia Sofía de fondo. Juraría que este es el modelo de siempre los bizantinos. No quiero especular por ahí. Pero, bueno, esto es una característica de pago, ¿vale? Del DLC. Por si alguien tiene dudas. No lo van a dar esto gratis. Y en este caso estamos viendo el Águia Sofía que está en tier 3. Y nos está otorgando los siguientes bonus. Un 0,5 de tolerancia a la fe verdadera. Y 0,5 de tolerancia a los herejes. Está decente, ¿vale? Y si nos mejoramos al siguiente tier, si no me equivoco, que ya sería el tier 4, si no recuerdo mal. El Águia Sofía nos va a dar 5 de lealtad del estado del clero. Bueno, que están bien. O sea, quiero decir, va a haber bonus más o menos potentes de los edificios ya presentes en el juego. De aquellos monumentos o maravillas ya presentes en el juego se llaman Grandes Proyectos también. De forma similar a lo que vimos en el CK2, perdón. Que creo que se llamaban Grandes Proyectos también. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Este es un ejemplo, ¿vale? Es el Águia Sofía. Podremos hacer también nuestra propia maravilla. Y algunas tienen unos requerimientos para funcionar. Ahora lo veremos, ¿vale? Dice que de forma similar a la característica de las maravillas en CK2, podremos construir algunas de las construcciones más icónicas, que sirvan un poco como representación de nuestras diferentes naciones. Es una forma también de dar un poco de variedad a las naciones, ¿no? El hecho de que tengan distintas maravillas. Y, por supuesto, con lo importantes que eran, y algunas siguen siendo, nos desbloquearán bonus permanentes y especiales. Vamos a cubrir algunos de sus puntos más importantes. En primer lugar, los monumentos son un tipo de edificio que puede ser construido en algunas provincias. En algunas provincias. Es decir, no vamos a poder construir los monumentos donde queramos. Va a ser en provincias concretas. Dicen que están de acuerdo en aquella localización en las que están presentes en la vida real. ¿Vale? Que entiendo que es Japón, ¿vale? O sea, no lo sé 100% seguro, pero estoy bastante seguro que esto es en Japón. Entonces, pues este castillo estará en una provincia concreta, que es la provincia de Imeji, en la región de Sanjodo, en Japón. Entonces nos confirma que esto es Japón. Así que, si queremos hacer este castillo, o ya está presente en el comienzo de la partida, pues tendrá que ser en este sitio en concreto, en Imeji. ¿Vale? Los monumentos se han mostrado en la provincia en una pestaña aparte. Creo que es la pestaña de los edificios, aparentemente. O tenemos que hacer clic en algo concreto, quizá, pero en principio son los edificios. Espera, espera, es que me dejo una cosa, perdón. Podremos relocalizar algunas maravillas hacia nuestra capital, si tenemos la provincia, pero esto no será posible por algunos monumentos que ya están como fijados, como el Stonehenge o el Moai. Incluso será imposible... Ah, no, esto será posible relocalizarlos para el de Stonehenge o el Moai, pero imposible con aquellos más grandes como Notre Dame. O sea, Notre Dame no la podemos relocalizar a nuestra capital, entiendo... Bueno, nuestra capital va a ser París, ¿no? Notre Dame entiendo que va a estar en París. Pero en cambio el Stonehenge y el Moai sí que lo podemos promover a nuestra capital. Entiendo, ¿no? O sea, igual esto no me queda muy claro. Si alguien mira el diario de desarrollo y lo puede comentar después que lo diga, ¿no? En fin, dicen que los monumentos vienen con nuevo arte en 2D, que representa el monumento en su mayor esplendor. De acuerdo a la época, ¿no? Esto es interesante también porque muchos podemos entender que se han derrubido o que no están tan en su época más top, por así decirlo. Ahora mismo, en 2021. Entonces probablemente esté mejor en su época. No sé si es este el castillo de Japón. Hay como un templo en Japón que se ve que es precioso. Yo no he estado nunca, obviamente, pero lo he visto mucho en documentales que decían que en su momento estaba totalmente recubierto de oro. Si podemos hacer, por ejemplo, esa maravilla, me imagino que en el arte estará representado a que era una maravilla totalmente hecha de oro. Aunque eso no sé si es falso, entonces tampoco quiero aventurarme mucho a decir eso, ¿no? Pero bueno, ahí está, el castillo de Imegi, ¿no? Tiene cuatro tiers que van de 0 a 3. El tier 0 implica que el monumento está totalmente devastado o incluso no ha sido construido y no nos va a dar bonus de ningún tipo, ¿vale? Alcanzar un nuevo tier va a costar tiempo y recursos. Normalmente unos 1000 de oro, cosa que no es demasiado importante al final de la partida. O sea, en single player 1000 de oro creo que es incluso poco, sinceramente, ¿vale? Y el proceso puede ser acelerado utilizando 300 de oro, acelerando el proyecto unos 730 días, o utilizando 10.000 de manpower para el mismo resultado. Los modificadores que alcancemos, que alcanza cada uno de los tiers, son permanentes y estarán enlazados con el propósito de cada edificio. Por ejemplo, la alhambra nos va a recompensar con algún bonus diplomático y administrativo, mientras que la pagoda de Esvado, Esdagón, perdón, nos aumentará nuestro karma y legitimidad, también reduciendo el malestar del área. Estos bonos también se aplicarán a nuestras provincias, a su área o a la nación entera, haciéndose más grandes y anchos, más... que abarquen más cosas, conforme vayamos mejorando nuestro monumento. Aquí estamos viendo la alhambra. La alhambra que aquí entiendo que está a nivel 3, o sea, es un máximo nivel, y nos está dando lo siguiente. Es el tier de magnífico, y nos da una reputación global, una relación diplomática extra, 25% de ingresos de los vasallos y 15% de eficiencia administrativa. ¿What? Vale, la alhambra a nivel 3 es muy tocha. Dios mío, esto es la leche. Muy grande la alhambra. En fin, vale que esto lo haga el estudio de España, pero aquí se nos está viendo un poquito el plumero, ¿no? Dios mío. Bueno, una reputación diplomática y una de relaciones diplomáticas solo por tener la alhambra mejorada a nivel 3 me parece súper bestia, y aparte un 15% de eficiencia administrativa. Esto literalmente abarata el coste de todas las provincias. Vale, me parece bastante bestia. No sé si esto acabará saliendo así porque me parece muy, muy bestia, pero si sale, hay que hacerse con la alhambra, chicos. También tienen algunos requerimientos extra, o sea, no sé si la alhambra en concreto puede pedirte que tengas que ser musulmán. Es posible que pase eso, ¿no? Es decir que si la alhambra, si eres católico o cristiano, vamos a dejarlo en cristiano, la alhambra no te sirve de nada tenerla. Es posible. No lo han concretado, pero es posible. Lo cual tendría sentido, ¿no?, que fuera esto tan potente solo si eres musulmán, ¿vale? Porque, desde luego, si eres católico, esto es un absoluto barbaridad. No sé, no creo que esto sea para... O sea, supongo que esto será para los musulmanes, simplemente, ¿eh? Pero habrá que ver cómo acaba llegando esto, de todos modos. Y aquí tenemos los botones de acelerar el proyecto, en este caso de adelantarlo por 300 días, con oro, por 730 días con oro. Habrá otro que sea por manpower, y otro habrá que ver efectivamente cuál es, ¿no? Igual la alhambra no tiene ningún limitador para utilizarla, porque aquí, en este caso, nos están diciendo que algunos deben tener ciertas condiciones antes de construirse o mejorarse, y si fallamos al tener esas condiciones, perderemos sus bonus, incluso habiendo completado la construcción. Dicen que algunas, normalmente estas condiciones, son seguir una cultura o una religión en concreto, pero que algunos monumentos, como el castillo de Ambras, que quiero ver cuál es, estarán disponibles para todo el mundo, que tengan la provincia en la que construirla. Pues vamos a buscar qué es el castillo de Ambras, porque esto habrá que hacerlo. Palacio de Ambras, esto parece que está en Alemania, ¿no? Joder, es súper bonito, tío. Pues no sé qué es. Ah, está en Austria, en Innsbruck. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos, si nos hacemos con la provincia de Innsbruck, como Austria, podremos hacer esta maravilla del castillo de Ambras, que la podemos hacer con cualquier nación, así que eso es muy bueno. No creo que pase lo mismo con la Alhambra, pero habrá que ver, ¿no? Por ejemplo, el Stonehenge, ¿no? El Stonehenge va a ser peso muerto si no eres pagano. Esto va a pillar a algunos por sorpresa, pero tú con Inglaterra, entiendo, tienes el Stonehenge desde el principio de la partida, porque está en tu territorio. Y no te va a estar dando nada, porque como veis aquí, dice que tienes que ser del grupo religioso pagano. Aquí en Tier 1 nos está dando 05 de Fuerza de Misioner y Tolerancia de la Fe Verdadera, que está bien, sobre todo porque tienes desde el inicio de la partida, pero si no eres pagano, no te va a estar dando nada. O sea, que esto es, pues algunos, algunos desafíos que te puede ofrecer la partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que el Stonehenge está para ayudarte si juegas como pagano. Yo qué sé, creo que hay un logro, ¿no? Ah, no, es Nórdico. ¿No? Pero Nórdico no sé si cuenta como pagano, ¿no? El logro este que te pide con una nación personalizada conquistar las islas británicas, como pagano, creo, como nórdico, no sé si contaría. Pero bueno. Y aquí, por ejemplo, tenemos el botón de relocalizar el Stonehenge, así que efectivamente podemos mover el Stonehenge a nuestra capital. Ok. Eso tampoco sé si lo termino de entender, en plan... Normalmente, con estos... Con estas maravillas, Paradox está optando por construyelas donde quieras y hazlas como quieras. Y en EU4 han optado por haz las maravillas históricas, van a estar presentes las que se han hecho hasta esta época y vas a poder hacer las que se hacen durante esta época, pero no puedes hacerlas ni donde quieras ni puedes hacer las que quieras. Eso sí, algunas las vas a poder mover a tu capital y entiendo que solo podrás mover una a tu capital. Entonces... No sé, es un poco raro, aunque quizá tiene sentido dentro de lo que es el juego, porque si no, probablemente podrías hacer cosas muy, muy OP. Y desde luego habrá que... Joder, habrá que aprenderse cuáles son, ¿no? Cuáles son las mejores, ir a por ellas, ese tipo de cosas. Lo cual me parece guay porque puede ser una motivación extra para hacer conquistas. Y eso siempre mola, ¿no? Tener como un motivo de... Hijo mío, ¿por qué estás invadiendo a pobre, yo qué sé, Nápoles? Y tú, papá, es que tienen una provincia que me da un puerto que me da, yo qué sé, 5 de límite de barcos y merecen morir por la espada solo por tener esa provincia que me pertenece en los futuros años venideros, ¿no? En fin, tras conquistar un monumento, su tier se reiniciará al nivel 1. Es decir, si está al nivel 3, cuando lo hemos conquistado, volverá a pasar al nivel 1 y tendremos que volver a mejorarlo, ¿vale? Eso un poco para representar el impacto de la guerra en la ciudad. De todos modos, no llegar al tier 0, el tier 0 es básicamente que estaría destruido, y aquellas provincias con un monumento costarán más quarscore. Vale. O sea, que esto directamente va a hacer más complejas cosas como conquistas mundiales, al menos sobre el papel, ¿no? Va a hacer complejas más cosas como las conquistas mundiales o incluso puede que guerras que tengamos calculadas no se puedan hacer. Es decir, no creo que suceda, ¿vale? Pero ponernos en el ejemplo de que tú juegas con Brandenburgo y tienes súper medido que formas Prusia, vaselizas Dinamarca, ¿no? En una guerra. Imagínate que ahora Dinamarca tiene una maravilla de algún tipo y no la puedes vaselizar porque no te da el warscore. Es un ejemplo, ¿eh? No digo que esto suceda 100%, pero es posible que esto suceda, ¿sabes? Entonces habrá que tener en cuenta también estos cambios al warscore, probablemente, a nivel bueno, porque igual los países siguen costando similar pero solo esa provincia en concreto cuesta más. No sé, habrá que verlo todo, ¿no? Desde luego va a haber cambios y eso es bueno también. Hay que readaptarse a los nuevos a las nuevas épocas en las que entra el juego. Es algo bueno también de los juegos de Paradox que no sea siempre hacer exactamente lo mismo, por lo cual en este caso creo que es interesante. Y como dicen, podremos mejorar las maravillas nuevamente al tier que queramos. Finalmente nos dice que algunas misiones estarán relacionadas con algunos monumentos. Entiendo que sobre todo las misiones nuevas, ¿no? Del DLC. No creo que actualicen mucho los árboles viejos para introducir maravillas. Ojalá lo hagan, pero no lo esperaría mucho en este DLC. O al menos de primeras, quizá con sucesivos parches, pero ojalá lo hagan con árboles antiguos. En fin, habrá que verlo, ¿no? Dice, por ejemplo, podemos ver cómo en esta misión de Mayapajit tenemos uno de los requerimientos para tener el templo de Borundur mejorado a su máximo tier. Otras misiones nos darán reducciones al coste de las construcciones de los grandes proyectos o reducciones de tiempo, haciendo más fácil mejorar estos monumentos. Finalmente nos dicen que algunas tendrán arte en 3D para verlas en el mapa y estos modelos son muchos que ya están implementados con los DLCs de los monumentos nacionales y que ahora estarán como maravillas hechas y derechas y que los podremos ver en los mapas políticos y de terreno. O sea, entiendo que aparte de esos monumentos van a meter más modelos. Creo que hay dos DLCs no sé cómo se llamaban estos DLCs son de los pequeños cosméticos y tal por ejemplo tenemos el de es que habría que verlos ¿no? pero sé que hay dos estoy bastante seguro de que hay dos claro, es que los han condensado han condensado los DLCs de las maravillas creo DLCs más pequeños era quizá alguno de estos no lo sé pero bueno en fin ¿qué pienso de todo esto? A ver, me parece un añadido chulo y me parece guay que es como una cosa que no me hayan actualizado los de Paradox en términos de las maravillas así que bien no me parece tan chulo como lo que vamos a tener en Imperator Rome y lo que vamos a tener en CK2 no me parece tan chulo como eso pero desde luego me parece que mejora y por mucho el sistema de las maravillas en EU4 y desde luego esto va a hacer el juego más interesante y le va a dar otra capa lo cual mola mucho no me termina de molar eso que no podamos hacerlas donde nos dé exactamente la gana porque algo que creo que en mi opinión simula EU4 es que tú coges una nación que partes desde un punto histórico y haces con ella lo que te sale lo que te sale de las narices por ejemplo por ejemplo quien te dice que la partida con Inglaterra que estamos haciendo que básicamente tenemos Gran Bretaña entera y Francia entera y gran parte de España Inglaterra o Gran Bretaña no habría relocalizado su capital a yo que sé Burdeos y construida ahí un mega palacio real para honrar a la dinastía del imperio anglobino yo que sé tío y que eso hubiera sido la mega construcción de ese gran imperio en esa época y yo creo que esto es como más tirando a la parte histórica más a lo que hubo históricamente entonces habrá que ver exactamente qué es lo que podemos hacer que no sea histórico quiero decir entonces no sé a ver que de primera estoy contento con el sistema y me mola simplemente siento que partiendo de lo que hemos tenido en CK2 de lo que hemos tenido en Imperator Rome estas restricciones se hacen un poco raras ¿no? porque no sé como que no adaptas al 100% las posibilidades que debería ofrecerte el juego para construir tu nación para construir tu imperio para hacer tu propia partida única ¿no? es mi opinión un poco pero bueno los bonus muy chulos algunos muy locos y otros más sin más pero bueno esto habrá que ir viéndolo poco a poco desde luego aquellas provincias como la que hemos visto de Austria la del castillo de Ambras esto va a ser súper importante de conquistar de ahora en adelante sobre todo siendo que son cosas en las que tiras dinero y te acaban dando bonuses eso es súper clave en EU4 porque como digo es un juego que va de ganar dinero invertirlo en cosas que te hagan ganar más dinero entonces esta es típica cosa que tú como jugador en el player vas a querer conquistar tirar dinero y esperar bonuses al respecto así que bueno está chulo en cualquier caso ¿no? veremos veremos que tal acaba llegando todo esto una sorpresa esto y sobre todo viendo que ayer vimos ya maravillas en otro juego así que habrá que ver si mañana las anuncian en el juego y 4 petaría bastante por dentro veremos ¿no? nada más chicos espero que os resulte de interés este vídeo nos vemos en el próximo chao chao